México, Notimex. Guión el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que la tormenta tropical Olivia se localiza al suroeste de la península de Baja California y se desplaza hacia el oeste alejándose del país. En el más reciente aviso del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, reportó que la tormenta tropical se ubica a 785 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Indicó que el fenómeno natural registra vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el oeste a 11 kilómetros por hora. Además, el Meteorológico Nacional mencionó que la circulación de Olivia favorece el potencial de lluvias en Baja California Sur. ¡Gracias!